Así como un despiadado ángel, joven Mesías, tierras en leyenda. Ahora, el viento azul golpea la puerta de tu corazón. Solamente estás contemplándome así, con esa sonrisa candida. Algo enternecedor, es lo que tú buscas con nuestra ocasión. Y no puedes ver tu destino así, con ojos tan inocentes. No creo que algún día podrás darte cuenta que en tu espalda Lleva las alas que rumbo al lejano futuro te llevarán. La premisa del despiadado ángel, a través del portal de tu alma volará. Si por solo un instante de tembio dolor, al templo de tus recuerdos traicionarás. Abrazando este cielo resplandecerás. Pobre Mesías, tierras en leyenda. 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 Puedes ver tu nuca brillar La luna refleja en el cuello su luz En el mundo entero, deteniendo el tiempo Deseo encerrarnos, pero Si el destinado encuentro entre dos personas tiene una razón Pienso que es una Biblia para conocer lo que es libertad La tremisa del despiadado ángel Tu tristeza debiera entonces empezar Aferrándote a esa forma de vivir Cuando de ese sueño despertaste El que más brilla y con su luz propia eres tú Tu bendecías llega a ser legada La historia es creada por las personas Que van tejiendo el amor Aunque jamás seré diosa o un ser divino Sé que viviré La premisa del despiadado ángel A través del portal de tu alma volará Si por solo un instante de tibia dolor Repludas tus recuerdos traicionarás Abrazando este cielo resplandecerás Tu bendecías llega a ser legada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.